Si no estuviste comiendo bien hasta ahora, pues ahora es un buen momento para ponerte a hacerlo. Además, la buena noticia es que no solo lo vas a sentir en tu vista, sino que eso también te va a beneficiar a toda la salud. Entonces, aquí la pregunta siempre es cómo no intoxicar, cómo desintoxicar y cómo nutrir. Y en este caso, aparte de que la nutrición sea buena, también hay que no intoxicar y desintoxicar. Entonces, bueno, todos aquellos alimentos o prácticas que sean buenas para el hígado nos van a repercutir en tener una mejor visión. Y a veces son cosas tan sencillas y tan agradables como darte un baño de agua con dos kilos de sal cada semana. Te pones el agua tibia para que se relajen todos tus músculos también y se relajen los del ojo. Y dos kilos de sal, que eso favorece la desintoxicación de todo el organismo por osmosis. ¡Muy sencillo!